Hemos amanecido, hoy me apetece poner a prueba a uno de mis amigos que se llama DanoMC, ¿lo conocéis? Hola pequeño Ariel, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Ariel, yo me voy a ir hoy, ¿vale? Porque hoy me gustaría poner a prueba un poco a uno de mis amigos, ¿vale? A Dano, por ejemplo, y es que como veis, esta es mi casa. Y cada uno tiene la suya exactamente igual, pero con su respectivo color. Y lo que voy a hacer va a ser comprobar la amistad de mi amigo Dano, haciéndole creer que estoy en peligro dentro de Minecraft. A ver si pasa de mí o si realmente quiere salvarme la vida. Lo primero que voy a hacer es colocar un par de carteles aquí en mi casa. Como por ejemplo, me voy a poner en creativo y vamos a poner esto por aquí. He secuestrado a tu mascota Ariel, jejeje. Vale, vamos a darle esto por aquí y luego por aquí atrás voy a poner exactamente este cartel. Si quieres recuperarlo, ve a la cueva de Mario, pero es que este incluso lo voy a poner aquí arriba. Ahí está. Y ahora yo a Ariel me lo voy a llevar, a ver si viene conmigo. Vale, ya que tengo creativo, voy a ir por aquí y me voy a llevar a Ariel un poco lejos, ¿vale? Creo que lo voy a dejar aquí. Vale, ahí, Ariel, ¿te puedes posar en el suelo? Vale, ahí está, tú ahí quieto, ¿vale? Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a venir por aquí, perfecto, vamos a venir por aquí volando. Y lo que voy a hacer en el vídeo de hoy, gente, va a ser auto atraparme en una trampa de lava y de bedrock. Y vamos a ver si Dano, por ejemplo, sería capaz de arriesgarse para poder salvarme. Voy a poner por aquí, por ejemplo, un cartel, que va a ser lo siguiente, ¿vale? Ahí está. Voy a poner esto tal que así. Y de hecho, creo que puedo copiar el cartel. A ver, ¿lo puedo copiar? Vale, lo puedo copiar, perfecto, y se me pone solo. Ok, y ahora lo que voy a hacer es construir por aquí una pequeña prueba de un parkour, ¿vale? Vale, ponemos barra set 0, pero me gustaría incluso un poco más abajo. Ahí está. Ahí, perfecto, vale. Vale, como podéis ver por aquí, vamos a hacer una pequeña apertura. Vale, aquí tenemos el cartelito y por aquí voy a colocar algo que va a ser lo siguiente, ¿vale? Aquí es donde deberá de entrar el señor Dano. Aquí voy a hacer una especie de parkour bastante sencillo. O sea, no quiero complicárselo mucho porque luego vamos a hacer cuatro pruebas, ¿vale? Porque vamos a ponerle que tenga que recuperar las cuatro lanas si quiere salvarme. Ok, es bastante sencillo, la verdad. Vamos a hacer así. Seleccionamos desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Vale, vamos a poner barra barra set lava. Ok, lo tenemos. Por aquí deberá de venir Dano, que es muy sencillo este pequeño parkour. La verdad, o sea, no me lo he complicado mucho, ni se lo he complicado a él. Para nada, porque encima él controla bastante. Y aquí vamos a hacer lo que va a ser una especie de cárcel de bedrock y de lava. Ok, vale, como podéis ver, ya he creado esta pequeña parte por aquí para ver si Dano viene a buscarme. Y yo voy a encerrarme exactamente aquí, rodeado de un montón de lava. Vale, como veis, he colocado por aquí la lana azul, lana rosa, lana verde y aquí encima la lana roja. Yo voy a estar aquí totalmente encerrado y le voy a decir a Dano, ¿vale? Él va a leer que para salvarme va a tener que pasar cuatro pruebas para conseguir las cuatro lanas y yo así poder salvarme. De esta manera voy a comprobar si su amistad es real o si realmente, bueno, después de todos los trolleos, a pesar de que sean de broma, me deja morir aquí o me deja encerrar. Yo creo que somos buenos amigos y me va a ayudar, ¿vale? Pero no lo sé. Completamos esto aquí con barriers. Ok, perfecto. Ahí está. Y ya estaría. Ahí está, perfecto. Ahora por arriba también. Y aquí lo que podemos hacer es una especie de parkour para poder salvarme. Vale, ahí está. Aquí podemos tener uno. Ok, por aquí podemos tener otro. Incluso vamos a rodear toda esta zona para que pueda andar por ahí y seleccionar el camino que él quiera. Ok, perfecto. Él puede saltar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Listo. No sin antes dejarle por aquí un cartelito que vamos a ver ahora. Le podemos dejar este cartel. Al final del parkour tendrás la respuesta de todo. Y en el final del parkour le podemos dejar en el suelo un libro. Este libro dice lo siguiente. Pulsa el botón y encontrarás tu respuesta. Cuando estés dentro del sitio, lee la página número 2. ¿Vale? Esto se lo podemos dejar exactamente aquí. Y vamos a hacer algo. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Ahí está. Y esto lo vamos a dejar así. Vamos a darle aquí y se podrá abrir. Perfecto. Cuando lo pulse, podrá pillar el libro. Y aquí deberá de leer porque aquí es donde estaré yo. Así que ahora vamos a tener que seleccionar cuatro minijuegos que va a tener que pasar dano para así salvarme. Y para esto os voy a pedir opinión en mi Discord. Que por cierto, podéis entrar todos porque solemos hacer eventos bastante divertidos donde podréis salir en los vídeos. Reto del parkour. Deberás de pasarte un parkour bastante difícil para poder obtener la lana verde. ¿Estás listo? Dale al botón. Ponemos por aquí esto y deberá de darle clic. Voy a poner botones. Y cuando le dé a este botón, le tepeará a lo que es la prueba en concreto. Voy a poner reto de las preguntas. Deberás de responder sin ningún error, sin fallar todas las preguntas correspondientes. ¿Estás listo? Dale al botón. Ahí está. Reto dos. Reto del dropper. Puedes hacer el dropper en menos de diez minutos. ¿Estás listo? Reto número tres. Y por último, reto número cuatro. Voy a ponerle reto de la enemistad. Si a Arcel quieres salvar una amistad, debes traicionar. ¿Serías capaz de matar a Arniches? ¿Estás listo? Dale like al botón. Vale, vamos a darle a esto. Vale, un momento. Voy a cambiarle el nombre. Vamos a poner esto por aquí. Pero lo que voy a hacer es que realmente no va a ser Arniches, sino que va a ser otro Arniches. Bien, tenemos el reto uno que es el del parkour. El reto dos, que son las preguntas. El reto tres, que son los droppers. Y el reto cuatro, que es a ver si es capaz de matar Arniches para salvarme. Por lo tanto, vamos a ver si es capaz o no. Así que yo me voy a poner por aquí dentro. Me voy a quedar por aquí encerrado. Y vamos a ver si Dano es capaz de hacer los cuatro retos. Importante, traicionar a Mario matando a su mascota. Que repito, va a ser un Arniches totalmente fake. Pero él no lo va a saber para salvarme. Vale, chavales, vamos a entrar al servidor porque hoy tenemos grandes cosas que hacer. Vale, estamos ya por aquí. Vale, me despierto y me pregunto si estará Arniches. A ver, por aquí no lo veo. Por ahí fuera no está. Bajamos por aquí, cerramos la puertita. Y voy a ver si está Arniches para que me ayude con unos asuntillos. Qué bonita está la villa, chicos. Mira, Roberto, un reto. Toma. ¿Cómo se llama este? Ah, se llama George. Hola, George. Vale, chavales, la casa de Arniches está por aquí. Arniches, Arniches. Eh, creo que no hay nadie. ¿Cómo? ¿Qué es esto? He secuestrado a tu mascota Ariel. Je, je, je. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién le ha escrito esto a Arniches? Aquí hay otro cartel. Si quieres recuperarlo, ve a la cueva de Mario. Es verdad, aquí no está Ariel. ¿What? Parece que alguien ha puesto carteles a Arniches y que alguien ha secuestrado a la mascota de Arniches. Vale, no entiendo nada. ¿Sabéis lo que voy a hacer con los carteles? Toma, pala hoguera. O sea, está diciendo esto que tengo que ir a la mina de Mario. Vale, chicos, voy a ir. Sinceramente, no sé quién ha hecho esto o qué ha pasado, pero voy a salvar a Ariel. Vale, y se supone que debería haber una cueva. Vale, aquí está. Esta es la cueva de Mario, entiendo, ¿no? Una flecha. Vale, sí, sí. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Aquí otra flecha. Vale, voy a seguir las flechas, chavales. A ver, ¿qué es esto? Al final del parkour tendrás la respuesta de todo. ¿Qué es esto? Que aquí hay un parkour. Oye, esto me parece muy sospechoso, ¿eh? ¿Por qué hay un parkour? Seguro que completo el parkour, aprieto esa palanca y me sale un Tiranusaur Rex y me come. Bueno, chicos, yo voy a completar el parkour con cuidado. A ver si no me caigo. A ver el parkour. A ver, complicado no es, la verdad. O sea, esto muy difícil no es, ¿eh? O sea, que esto sea tan sencillo me parece un poco extraño, ¿eh? A ver, estamos aquí. Aquí hay un libro. A ver, lo voy a intentar agarrar. Que no se caiga, bla, no se cae. Pulsa el botón y encontrarás tu respuesta. Cuando estés dentro del sitio, lee la página número 2. ¿Y qué pasa si la leo ahora? Vale, chavales, la voy a pulsar. Dano, 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 soy yo, soy yo, soy yo. Dano, ven por favor. Pero, ¿cómo que eres tú? Pero, pero, ¿por qué tienes skin de Alex? Ven, ven, ven aquí, ven aquí. Pero, ¿ahí puedo poder ir? ¿Has leído el libro? Eh, sí, pero se supone que tengo que leer la página 2. Escúchame, alguien ha secuestrado a Ariel y ahora estoy aquí totalmente encerrado. Pero si hay barrios. Lee el libro, lee el libro. A ver, leo la segunda página. Lamentablemente, no tienes gente que te pueda ayudar. Has causado mucho daño en Next Gen y sobre todo troleado innumerables veces a tus amigos. No te van a ayudar. Para salir de ahí, deberás de completar las cuatro pruebas por ti. Yo no puedo. Tienes que hacerlo tú, creo, eh. ¿Pero cómo yo? ¿Me puede echar una mano? ¿Y me puede sacar de aquí, por favor? A ver, sé que te he traído muchas veces, pero ¿puede ser buen amigo, porfa? Sinceramente, que te quedes aquí una semanita no te daría ningún daño. Así que me voy, me voy, me voy. Llevo ya dos días aquí. Bueno, por cinco más no pasa nada, ¿no? Eh, sí. Venga, te salvo. A ver, ¿qué hay que hacer? Tengo que ir por aquí, ¿no? Sí, creo que ese es el uno, ¿no? ¿Qué es esto? Reto uno. Reto del parkour. Deberás de pasarte un parkour bastante difícil para poder obtener la lana verde. ¿Estás listo? Dale al botón. Voy a hacer esto, así que venga. Adiós. Vale, gente, como podéis ver, nos encontramos en el parkour del espiral. Uno de los parkours más míticos de todo Minecraft. Y yo me he convertido en un hacker, ¿vale? Y voy a ser como el manhunt de Dano, ¿ok? Le voy a perseguir todo el rato. A ver qué dice. ¿What? ¿Por qué hay aquí un cartel? ¿Qué es todo esto? Bienvenido al parkour espiral. Lee el libro. Parkour espiral. No me digas que me tengo que pasar todo eso. Encuentra las cinco lanas de color verde en el parkour espiral y se dará por completada esta prueba. Te perseguirá un cazador mientras intentas pasártelo. Si te logra matar, quedarás ilimitado. ¿Cómo que un cazador? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un Alex ahí? Bro, bro, bro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Cómo que un Alex? Pero si estoy con Alex, ¿quién te...? Pero este hombre. Vale, vamos a ver. Analizamos lo que tengo que hacer. Vale, vamos a hacer así. ¿Por qué aquí hay zanahorias? No lo sé. Ah, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? ¡Eh, por aquí una lana! 3, 2, 1. Vale, la agarro. ¿No me la ha dado? ¿O sí? ¡Ah, sí, sí! Sí que me la ha dado, sí que me la ha dado. ¡Corre, Daniel, corre! Que me persigue, que me persigue. Vale, salto por aquí. Tengo que ir al slime. Vale, chavales. Venimos por las pajas. Me gustan las pajas, me gustan las pajas. Tenemos checkpoint, creo. A ver, ¿qué es esto? Lo tengo que saltar por aquí, ¿no? Vale, le estoy siguiendo. Le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Venimos por aquí. Salto. Vale, estoy aquí. ¡Oh, una lana! Vale, le he agarrado. ¿Le he agarrado o no? Vale, sí, sí, me la he dado, me la he dado. Vale, gente, como veis me he puesto en invisible para ver si estoy con la espada de knockback 2. A ver si se consigue pasar este pequeño parkour. Salto, salto. ¡Otra lana! La agarramos en 3, 2, 1. ¿Le he agarrado? ¿No me la ha dado o qué? Vale, sí, 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 ya me la he dado. Vale, ahora salto por aquí. Saltamos aquí. Tenemos 3 lanas. Y el cazador está creo que bastante lejos, ¿eh? ¿Que tengo que ir por aquí o qué? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Ah! 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 ¡Hay que supergerse! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Ah! ¡Ah! Debajo del mar. Le sigo, 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 le sigo. Ahora, creo que hay que venir por aquí. Ahí estamos. Vale, tenemos otro checkpoint. Ahora, por el slime, por el slime, por el slime, estamos. Otro slime aquí. Pero, ¿dónde está la siguiente? Concho, que está aquí el cazador. ¡Ah! ¡Uh! Fuera de aquí. Déjame paz, déjame paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué me da! No sé qué he hecho, no sé qué he hecho, chicos. No sé qué he hecho. ¿Dónde he ido ahora? ¿Dónde he ido ahora? Vale, voy a intentar darle, gente. Estoy aquí volando. Vale, 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 vale. Voy a intentar darle, ¿eh? ¡Ay! Será sin vergüenza, será sin vergüenza el robot este asqueroso o lo que sea esto. ¡Es que le está dando a los nenúfares! ¿Hay que venir por aquí? Sí, sí, creo que hay que venir por aquí. Ah, pero que ya se lo ha pasado. Salto, salto, salto. ¿Dónde he ido ahora? Se me ha ido. Pero, ¿dónde está la siguiente lana? Llevo demasiado tiempo corriendo y no encuentro la siguiente lana. Vale, 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 vale. Creo que la va a encontrar, ¿eh? ¡Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí! 3, 2, 1, la agarramos. Vale, me la he dado. Me falta una, me falta una lana. Me falta una lana, chicos. ¿Qué está aquí el bicho que me va a dar plimplas? ¡Fuera de aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está abierto? Vale, chavales, esto es que me estoy poniendo tenso. Me estoy poniendo tenso porque está aquí un cazador y solo me falta una lana. Y como no la consiga, se acabó. ¡Aquí está aquí! ¡Ay! Vale, está al lado, está al lado ya, ¿eh? ¡Está ahí la última lana! ¿Está la última lana aquí? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo se llega hasta aquí? Vale, la voy a agarrar, la voy a agarrar. ¡Ah! ¡Le he agarrado, la he agarrado, la he agarrado! ¡Sí! ¡No! Me mata el cazador, me mata el cazador, me mata el cazador. ¡Eh, ha aparecido aquí! Vale, pero tengo todas las lanas. ¡He ganado! ¡Eh! ¡Estoy aquí de nuevo! ¡Arcel! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Ponla, ponla ahí! ¿Ahí? ¿Cómo ahí? ¡Ponla, ponla, corre! Eh... Vale, ahí estamos. Ah, creo que tienes que ir a esta, ¿eh? A la rosa. Vale, la rosa, venimos por aquí. A ver, agarramos el reto número dos. ¡Reto de las preguntas! Deberás de responder sin fallar a todas las preguntas correspondientes. ¿Estás listo? Dale al botón. ¡Arcel! ¡Adiós! Voy a jugar a las preguntas. ¡Tres, dos, uno! ¡Tlaca! ¡Eh, he dicho! ¡Tlaca! ¿What? ¿Pero si no pasa nada? No, no pasa nada. ¡Ah, que tengo yo las preguntas! Y las tienes que responder. ¿Vale? Vale, Dano. La primera pregunta que la tengo yo es... ¿Oro parece y plata no es? ¿Oro parece? Quien no lo adivine, tonto es. ¿Cuál es la respuesta? Es oro. ¿No? ¿Dano no es tonto? Oro parece, plata no es. ¡Ah! ¿Plata no? La siguiente pregunta. Si el tercero adelanta al segundo, ¿en qué posición va? Va segundo. Vale, bien, 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 bien. Solo te queda una pregunta. Cuéntame. Tercera pregunta. Círculo redondo al que si lo golpeas, das un buen brinco del susto. Yo creo que tiene que ver con el sonido, ¿no? En plan, si le golpeas fuerte a algo, ¡boom! ¿No? ¡Una bomba! Yo qué sé, un tambor, una pandeleta. ¡Un tambor, un tambor, un tambor, era un tambor! Vale, y hay otra pregunta que es opcional. ¿La quieres responder? Venga, va, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Pero cómo quieres sí, 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 sí? ¿Eres tú el que está encerrado? Nada, venga, la respondo. Dos abanicos que no paran en todo el día, pero cuando duermes se quedan quietos. ¡Qué fácil! Yo ya me la sé. Las alas de un pájaro. Vamos a ver. Dano, de verdad, creo que esto ha quedado al amigo más tonto que tengo. Dos abanicos que no paran en todo el día. ¿Los párpados? No, pero estás cerca. A ver, si estás cerca serán dos pestañas o dos... Pestañas, bien, 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 bien. Vale, ¿no tienes la naya rosa o qué? Ah, sí, 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 me lo he dado, me lo he dado. Vale, vale, pues pola, 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 bien, 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 bien. Ahí estamos. Vale, ahora tienes que ir al reto número tres, creo, ¿eh? Vale, venimos por aquí, salto, salto, agarro esto. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Reto del dropper. ¿Puedes hacer el dropper en menos de 10 minutos? ¿Estás listo? Dale al botón. Un dropper, Ariel, un dropper. Vean, voy a completarlo. ¡Adiós! Vale, gente, Dano está literalmente en el mapa del dropper. Vale, tiene que darle a Start. Ahí está. ¿Por qué estoy cayendo? ¿A dónde estoy cayendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mundo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? Eh, no entiendo, chicos, dónde estoy, eh. ¿Dónde estoy? ¿What? Metrópolis. Esto es un dropper, ¿no? Vale, allí hay agua. Entiendo que me tengo que pasar el dropper, ¿no? Vale, pues salto por aquí. A ver, ahí, si no me equivoco, no debería de pasar nada, ¿no? Vale, gente, como veis, este es el primer dropper y la caída correcta es por aquí abajo, ¿vale? Es muy complicado porque es un sitio que no te lo imaginas. Tienes por aquí agua, pero encima hay barriers y hay bloques de lápiz lazuli para hacerle engaño. Así que a ver si Dano lo consigue hacer. Por el otro lado se muere. Vale, ojo, ha caído ahí, ¿eh? ¿Qué puedo estar aquí? ¿Y si me tiro aquí? ¡Ostras! Vale, chicos, creo que me tengo que tirar por aquí, ¿eh? Sí, sí, me voy a tirar por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he completado! Se lo ha pasado el nivel 1. ¡Vamos, chavales! Me lo he pasado, chicos, de verdad. Súper sencillo. ¿Qué, ahora volvemos a dondeárselo o qué? Small world. ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Pero, ¿por qué tengo super salto? Vale, gente, segundo dropper, small world. ¿De dónde hay que ir? Vale, hay una puerta. Creo que debería intentar atravesar la puerta. O quizás, espera, podría ir por aquí. A ver, voy a intentar venir por aquí. Aquí hay un parkour. ¿What? Salto aquí. Vale, voy a tepearme a Dano porque no sé qué está haciendo. Vale, está por aquí de momento, ¿eh? A ver, voy a intentar ir hacia allí, ¿eh, chicos? Voy por aquí, voy por aquí. Lo va haciendo más o menos bien. Ok, 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 ok. Vale, ahora tiene que buscar los cultivos que están por aquí. Vale, yo creo que si esto voy así, así, así. Vale, estoy aquí. Ahora que tengo que venir por aquí, ¿no? Vale, va bien, va bien, va bien, va bien. Ahora estoy en la parte de arriba. No, no entiendo qué es este sitio. Vale, tiene que darle ahí, Spawn Boy. Pero, ¿pero dónde está el dropper? O sea, se supone que yo me tengo que tirar por algún sitio, ¿no? Pero, a ver, ¿a dónde tengo que ir? Vale, por aquí. Ay, como, ¿qué es esto? Eh, ¿podré tirarme aquí? A ver, voy a intentarlo. A ver, vale, vale, no me quito vida, no me quito vida. Vale, 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 vale. Veo por aquí, vengo por aquí. Vale, se supone que me tengo que tirar por ahí abajo. Vale, va bien Dano, ¿eh? A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace. Vale, ¿por dónde me tengo que tirar? Es por ahí, ¿no? Sí, 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 bien, bien, Dano, bien, 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 bien. Pero mi pregunta es, si me tiro, me parto las piernas. Ostras, ostras. ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? Vale, chicos, voy a intentar saltar desde aquí. Veo por aquí, veo por aquí. Imposible, imposible, imposible. Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer, ¿eh? Creo que tenemos que saltar por aquí y justo quedarme aquí, 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 aquí. ¡Ay, casi lo hago, casi lo hago! Vale, está a punto, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh, lo he hecho! No sé ni cómo lo he hecho, no sé ni cómo lo he hecho. Vale, chavales, estamos aquí y sigo con el super salto. Pero ya ha acabado, ya ha acabado, ¿verdad? No me fastidies otro, no, tío. Jolines, qué pesadilla. Vale, sigo con el super salto, qué cosa tan extraña. A ver, ¿dónde estamos? A ver, se supone que... ¿Por dónde me tengo que tirar? Por aquí hay como una especie de hélices. Ahí hay un ordenador, ahí está mi canal de YouTube, donde os tenéis que suscribir. Vale, es el dropper número 3, como veis, es un setup, bastante guapo. Y Dano tiene que caer exactamente aquí, en ese agua, ¿vale? ¿Lo conseguirá? ¡Ojo! No. Vale, chavales, eso no es una opción. Y me quedo sin super salto. Creo que tengo que buscar un parkour o una manera de salir de aquí, ¿eh? A ver, ¿por dónde voy? Vale, ahí abajo hay un parkour. ¿Puedo bajar ahí de alguna manera? Entonces, a ver, ¿dónde está la cosa verde esa? Vale, está ahí, entonces. Vale, ahí hay slime. Dios, qué malo es Dano, de verdad, ¿eh? Gente, esto está más hecho caca. Mira, el micrófono, los cascos, aquí las patatas de... Pero, 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 a ver. No, no se llega, ¿eh? No se llega. Ha sido un trolebar. Casi se lo pasa, ¿eh? Chavales, no se llega. O sea, como no haya otro bloque de slime o algo distinto para ir, no se llega hasta ahí. A ver, voy a intentar a saltar de nuevo y a ver si hay algo más. ¿Saltamos? ¡Eh! ¡Esto aquí no estaba antes! ¡Ah! ¡Y! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Vale, bien, 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 bien. Lo he hecho, chicos, de verdad. Increíble. No sé por qué han empezado a aparecer bloques de slime, pero bueno, a mí me sirve. Venga, ya está bien, ¿no? Ya he acabado. ¿Qué es esto? No, presióname. Y ahora se viene el dropper más mítico de todo YouTube. Ah, que tengo que caer aquí. ¡Ojo! ¿A la primera? ¡Oh! Ahí estamos. ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay que hacer? Ah, por aquí hay una puerta. Vale, vengo. Lo he hecho a la primera. O sea, a la primera. ¿What? Vale, le doy. Hola, ¿ha pasado algo? ¡Eh! Estoy aquí de nuevo. ¡Ariel! ¡La tengo! Vale, vale, bien, 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 bien. ¡Ahí estamos! Salúame, 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 salúame. Ya está, ya está, ya está, ya está. Y el número cuatro, ¿cuál es? Yo no lo veo. Ahí hay un botón, Ariel. ¡Ahí hay un libro! ¡Arriba! Sí, pero ¿cómo llego yo hasta ahí? Pero aquí no se puede llegar. Y no puedes quitar el libro y lo lees. ¡Píllalo, píllalo, píllalo el libro! Salto aquí. ¡Taca! ¡Reto cuatro! ¡Reto la enemistad! ¿Cómo? Si Arcel quiere salvar una amistad, debes traicionar. ¿Qué? ¿Serías capaz de matar a Arniches? ¿Estás listo? Dale al botón. ¡Arcel! Esto es lo que opino. ¿Te refieres a la mascota de Mario que a tu amigo? Si mato a la mascota de Mario, Mario va a matar a mi mascota, me va a matar a mí. ¿Qué no se va a enterar? ¿Cómo no se va a enterar de que falta su mascota? A ver, es que tú ahí encerrado estás bastante bien. O sea, no molestas, no me troleas. ¡Venga, tío, va! Vale, pues Ariel voy a matar a Arniches. Venga, chao, 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 chao. ¡Tlaca! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Estoy libre! Vale, creo que tienes que matar a Arniches, ¿eh? Pero si estás libre ya no hay que matarlo. Sí, porque igual me voy de nuevo a la cárcel. Problemas tenemos todos. ¡Para, para, para, para! Vale, creo que tienes que matarlo, ¿eh? ¿Es él, no? Vale, sí, sí, sí. Vale, gente, recordad que no es el Arniches verdadero, ¿vale? Es uno falso que yo he puesto. El Arniches de verdad está escondido. Eh, vale, creo que tienes que darle, ¿eh? Toma. Yo no, yo no, yo no, yo no, tú. ¡Oh! No me fastidies. ¿Has matado a Arniches para salvarme? ¡No! ¡Cállate! Esto no ha pasado. ¿Cómo arreglamos esto? Eh, bueno. Ya está. Descansa en paz. Tengo que decirte algo. ¡Arcel, cállate y vamos a hacerlo con un hobby! Escúchame, este no era el Arniches real. Todas estas pruebas... ¿Tú cómo sabes eso? Porque todas las pruebas las he hecho yo. Me he autoencerrado para comprobar tu amistad. Y ahora sí que puedo decir que somos buenos amigos. ¿Tú qué me estás tomando el pelo? ¿Me estás diciendo qué? Me he preocupado. Me he metido ahí a hacer pruebas. Durante tres horas haciendo pruebas asquerosas. ¿Me dices ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¡Vaya, toma por saco! ¡Vaya, para, para! Ya está bien, ya está bien. ¡Toma por saco! ¡Ya está bien, eh! ¡Vaya!